En la parroquia La Vega, el gobierno nacional inauguró una base de misiones, instancia que constituye el instrumento de la revolución en el urbanismo Guillermo García Ponce. Durante un recorrido por las bases de misiones La Visión de Chávez, el jefe de gobierno del Distrito Capital Daniela Ponte y el ministro para la cultura Freddy Ñañez, señalaron que este espacio ofrecerá servicios para el bienestar comunal. Me siento contenta de vivir apoyando siempre la revolución, porque solo en revolución me pudo pasar esto. Estamos haciendo hoy esta entrega de la base de misiones número 3 en el marco del plan Caracas Bella y ya hemos pasado la cifra de las 18 bases de misiones en el Distrito Capital. Es así como nosotros, con el empeño de la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nos sentimos felices, orgullosos de poder contar con esta infraestructura. Este programa social cuenta con políticas que promueven la transformación de un pueblo a nivel de cultura. El objetivo con el Ministerio de la Cultura en este golpe de timón es poder construir los puntos de cultura donde no solamente tengamos formación artística, donde no solamente tengamos recreación, sino que vayamos también a lo trascendente, que es a la posibilidad de tener una escuela para ser comunidad. En este centro las familias encontrarán espacio para la sana recreación, se les brindará atención médica y demás servicios. Se espera atender más de 2.000 familias en esta localidad. Desde la parroquia La Vega, Gabriela Moya, La Noticia.